estamos en el video de papas panquería y yo les dejo estamos en el episodio anterior y y vi un nuevo personaje y ahora tenemos hielo eso será para las bebidas seguro sí pero bueno chicos acuérdense que en el pasado episodio tuvimos nuestra colección no sé si quitaré este y mejora la colección no sé ahorita ahorita lo veré cómo la haré pero muchas cosas que comentar si ordenó su vida que está el común line por las razones que ya explicado lo más probable es que espero bueno espero que sí si llegan volver pero como que está pensando que tal vez no vuelva tal vez no vuelvan a ponerlo tal vez y es lo que bueno es una cosa que yo digo no espero pero que si lo vuelvan a poner espero no en serio porque era un juego que me gustaba mucho y no me gustaría que lo hubieran dejado es que puede ser el café o bueno la bebida mientras se están preparando los otros dos miren ahora pudimos hacer otra bebida y eso es que tenemos que ahora gestionar el tiempo a la máquina de roi está jugando a un videojuego y bueno si no sé si quitar ese trofeo de casa y cambiarlo para alguna otra cosa no sé si puedo más bien con lo de cambiarlo con alguna otra cosa me refiero no sé si ponerle algún cambiarlo por algún y bueno no a la máquina en serio tan mal me fue y bueno esto y bueno si no sé si cambie de bueno mover el trofeo porque el trofeo así me gusta como a mí la pizza me gustan me gustan no me gustaría moverlo pero entonces no sé dónde lo pondría es que la zona de la pared también la pared de cristal no sé quitarla para mí como que no no queda muy fea esa pared no queda muy fea para mí esa pared de esa pared de cristal que obtuvimos no me recuerdo en el hace hace algunos episodios no sé pero pero ya veremos esto y ponemos esto y ponemos esto finis y a la primera hoy tú y finis a la máquina al fondo porque te quedaste ahí como que como que he trabado porque es que no sabía que poner lo siento es que no sabía que poner porque es que ves que tuve que hacer una orden en la que también querían lo mismo y entonces yo me quedé bien porque si no no serán buenas las decisiones rápidas y bueno ponemos esto y tomó la orden de james si no recuerdo si yo lo que digo es que tiene como que la cabeza muy muy redonda y como que muy grande por su cuerpo o bueno más bien el cuerpo como que muy grande para él pero bueno para pasar el momento el grado el momento el rato no más así para el momento así algo que comentar para que te rías porque tomó la orden a cajuna cajuna matata una forma de que no sé que no se comente que nadie hable ya que es aburrido o sea si es que no es que no se ven en un vídeo en el que están jugando un poco pero sin pero sin que nadie esté comentando algo si se dan cuenta como que queda muy como que muy bien como que no sé si no se siente bien exactamente por eso comentamos y continuamos con las órdenes de hoy ponemos y tal vez bueno si tal vez no ven el vídeo de sky survival lo siento pero es que tengo que ir a un lugar con ese que grabó el vídeo antes un día antes de que lo suba pero es que tengo que ir a un lugar y por eso si no lo ven perdón perdónenme por favor ponemos esto ponemos este y creo que me con que puse un de más algo de unos hot cakes pero bueno pero bueno vemos esto a la máquina dice como que ya apareció espero que no haya desaparecido de verdad porque si no me van a poner mal a la cuestión de la fuerza que hay en este por un pequeñito horror te bajan toda la calificación y te dicen por malo la bebida y bueno chicos ponemos esto y por favor es que quiero hacerlo rápido para que no me diga para para que esté bien de tiempo pero es que algunas veces que no me concentro bien y lo hago rápido y sale mal la orden ponemos ponemos finish ponemos esto yes ahorita acabo que ve ay bueno es que ves que rico vean que rico tiene unos lentes oscuros bueno pues ahorita acabo de ver que si se le ven los ojos yo pensaba que no pero es porque no que le había visto los ojos pero bueno ponemos esto hay en mis cosas ya saben que además de intentar hacerlo rápido intento hacer lo mejor intento hacer lo mejor posible y esto y finicio pongo esto y si al parecer hice algo de más y por favor no se llamaron de james y nosotra y listo y y este está aquí los hielos, poníamos a build station creo que no influye en nada de que te haya sobrado algún hotcake o algo, creo que si no debe influir en nada no sé, ahorita tengo una idea que se me arroba supongo que no sería muy buena es que haga hotcakes de todos los tipos para que después ya simplemente sea rápido que prepara la orden y eso como que no creo que sería muy productivo pero sepa como será a la máquina, tomar café con hielos, en serio YES no es cierto, tomar café con hielos no se tome que el café ni está a ser caliente entonces por qué le pones hielo esas son las clases de cosas ilógicas en los juegos YES 99 91.3 ALFAH 91.3 Y bueno esta vez vamos a jugar lo que había quitado NO A LA MÁQUINA No es que lo perdí porque se mintió como en una bola necesitamos encontrar a Taylor bueno más bien sería más bien como Taylor pero bueno yo le digo Taylor ¿es este? NO A LA MÁQUINA Ay pero bueno menos me debo salir de correr lo bien no sé si mover no es que me gusta el modito este pero que quiero terminar la colección porque lo último que nos falta de chicles a ver tengo este que nos dice eso el último que nos falta es el chocolate pero no cabe por eso a la máquina lo puso Kit Kit pero es que es que acá tengo mi coleccioncita de mesas y además este espacio lo guardo por cualquier mesa pero es que no pongo esto creo que en la librería esta no no es para nada entonces la muevo la quito creo que si bueno no he visto lo voy a dejar probablemente por si veo que no entonces lo voy a quitar voy a poner acá el último para mi colección y bueno y bueno yo creo que ya solo despedirnos como siempre con música relajate tur 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 mejor lo hemos movido taratate taratada por favor dale me gusta y suscríbete